¿Cuándo debe un inmigrante a los Estados Unidos hacer una planificación fiscal antes de inmigrar a este país, a los Estados Unidos? Y bueno, esta presentación, como siempre, es palabra por palabra de una sesión de preguntas y respuestas que tuve con el abogado. Así que las respuestas que voy a estar dando hoy son respuestas que el abogado me ha dicho. Ahora, vamos a empezar. Y como les cuento, estaremos discutiendo un tema de impuestos e inmigración muy importante porque los inmigrantes que aspiran a convertirse en residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses deben comprender claramente el sistema tributario federal aquí. Y esto es especialmente cierto para los inmigrantes con altos ingresos que tienen muchos activos o recursos en el extranjero y los inmigrantes que planifican su mudanza a este país. Ellos no simplemente pueden caminar con los ojos cerrados. Y mi primer pregunta es el tema. ¿Cuándo debe un inmigrante a los Estados Unidos hacer una planificación fiscal antes de inmigrar? Y la siguiente respuesta es lo que me dijo como el abogado. Como en muchas cosas en la ley, como en la vida, la respuesta a esta pregunta es que depende. Primero, la respuesta simple es que un inmigrante debe participar en la planificación fiscal previa a la inmigración antes de adquirir la residencia fiscal en los Estados Unidos. En segundo lugar, la respuesta larga a la pregunta es mucho más complicada. Y así es la vida, ¿verdad? La ley debe adaptarse a múltiples matices e imperfecciones. Entonces, ¿cuándo debería un inmigrante a los Estados Unidos participar en la planificación fiscal previa a la inmigración? Depende de todos los hechos y circunstancias actuales del inmigrante. Por ejemplo, inmigrantes de alto patrimonio neto, familias inmigrantes con riquezas que tienen nombres y prestigios en casa y los inmigrantes con intereses comerciales en el extranjero y los extranjeros en situación similar, con medios deben participar en la planificación fiscal previa a la inmigración antes de convertirse en residentes fiscales de los Estados Unidos. Mientras que un inmigrante que huye de su hogar, devastado por la guerra, las pandillas violentas, el hambre y los terremotos, que ni siquiera tienen zapatos en los pies y ropa en la espalda, tienen poco que pensar o considerar en planificación fiscal de cualquier forma. La principal preocupación de los solicitantes de asilo es su seguridad personal. Personas de alto patrimonio neto, sin embargo, no solo se preocupan por su persona, sino también por las maletas que traen con ellos mismos y también se preocupan por las propiedades que dejan en casa. Ahora la pregunta 2. El abogado dijo que los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos deben participar en la planificación fiscal previa a la inmigración antes de adquirir la residencia en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa el término residencia fiscal en Estados Unidos? Esa es la respuesta. Estos son algunos principios importantes de las leyes de inmigración y de impuestos federales que los inmigrantes deben comprender sobre el sistema legal estadounidense. Primero, en los Estados Unidos los incrementos de riquezas están grabados y las transferencias de riquezas están grabadas. Lo que está tratando de decir el abogado es mantener esto un poco simple y omitir los capítulos y secciones de los códigos de las rentas internas. Pero esas personas que quieren leer sobre esto pueden buscar en Google el capítulo 26 del Código de Estados Unidos. Este es el código de rentas internas. Los incrementos de riqueza son cosas como ingresos por salarios, dividendos, rentas, regalias, intereses, ganancias por ventas de propiedad y similares. Las transferencias de riquezas son cosas como obsequios y distribuciones de herencias. En los Estados Unidos, las complejas leyes fiscales federales cubren la fiscalidad de los incrementos de riqueza y la fiscalidad de las transferencias de riquezas. Segundo, en los Estados Unidos los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes, pueden ser residentes permanentes legales e inmigrantes que satisfacen la prueba de presencia sustancial. Ellos están sujetos a impuestos sobre sus ingresos en todo el mundo. Y esto es independiente de donde se obtengan sujetos a ciertos tratados fiscales, aplicables y otras molestias. Estos son algunos principios adicionales muy importantes de la ley de impuestos e inmigración que los inmigrantes deben comprender. Ciudadano de los Estados Unidos es cualquier persona que haya nacido en los Estados Unidos, incluido Puerto Rico, pero excepto los hijos de diplomáticos extranjeros. Los niños nacidos de ciudadanos estadounidenses en el extranjero también son ciudadanos estadounidenses, lo sepan o no. Los ciudadanos estadounidenses pagan impuestos sobre sus ingresos en todo el mundo, independiente de dónde se hayan ganado y sin importar dónde realmente residan. Puede haber algún tratado fiscal que modifique este ámbito de ingresos básicos a nivel de las leyes fiscales federales. Pero hoy no vamos a hablar de eso aquí. Las personas que quieran saber más información sobre esto pueden visitar nuestro blog en forma gratuita. Ahora, si una persona en los Estados Unidos no es ciudadano de los Estados Unidos, esa persona se considera un extranjero. En la legislación fiscal de los Estados Unidos, un extranjero puede clasificarse como Número 1, un extranjero no residente. Número 2, un extranjero residente. O Número 3, un extranjero con doble estatus para fines de impuestos federales de los Estados Unidos. Así que permítanme mantener esto simple y hablar un poco sobre estas tres categorías de extranjeros. A. Extranjero no residente es una persona que se encuentra dentro de los Estados Unidos y no participa en ningún comercio o negocio durante el periodo impositivo. Los extranjeros no residentes no están sujetos a impuestos estadounidenses sobre sus ingresos mundiales, pero deben pagar un impuesto fijo del 30% sobre cualquier ingreso obtenido dentro de los Estados Unidos. B. Extranjero residente es un individuo que se encuentra dentro de los Estados Unidos y elige pagar impuestos como un ciudadano de los Estados Unidos o cumple con la prueba de tarjeta verde o la prueba de presencia sustancial. B. Extranjero residente es un residente permanente legal de los Estados Unidos en cualquier momento durante el año calendario pasará a la prueba de la tarjeta verde. B. Extranjero cumple con la prueba de presencia para el año calendario es un extranjero residente a efectos fiscales. La prueba de presencia sustancial es un cálculo matemático basado en una fórmula a. 31 días durante el año actual b. 183 días durante el periodo de tres años que incluye el año calendario actual más los dos años calendarios anteriores calculados calculando todos los días en el año en curso un tercio de los días del año anterior y un sexto de los días del segundo ingreso mundial al igual que un ciudadano de los Estados Unidos. Por cierto, no importa dónde reside realmente el titular el titular de la tarjeta verde pero están sujetos a impuestos sobre sus ingresos mundiales. Hablamos de estas pruebas en blogs detallados que se pueden encontrar en www.cjacksonlaw.com y finalmente antes de dejar este principio tributario tan importante permítame señalar que los contribuyentes pueden ser considerados residentes fiscales de los Estados Unidos aunque sean indocumentados lo que significa que residen en los Estados Unidos sin permiso legal ya sea porque simplemente cruzaron la frontera sin visa obtuvo una visa por fraude o se quedó más tiempo de lo que su visa permitía No importa cómo llegó el inmigrante a los Estados Unidos es posible que satisfaga la prueba de presencia sustancial lo que significa que las leyes fiscales de Estados Unidos se les aplican de la misma manera que si fueran ciudadanos las personas extranjeras que cumplen con la prueba de presencia sustancial pagan impuestos sobre sus ingresos mundiales Ahora sabemos que los ciudadanos estadounidenses los titulares de tarjetas verdes y los extranjeros que satisfacen las pruebas de presencia sustancial están sujetos a las leyes fiscales de los Estados Unidos Así que mi siguiente par de preguntas tratan sobre cómo deberían prepararse los inmigrantes que están pensando en mudarse a los Estados Unidos Ahora enfocándonos en inmigrantes con medios o activos en su país de origen ¿Qué deberían preocupar a los inmigrantes? ¿Y cómo deberían planificar su mudanza a los Estados Unidos? Y esta es la respuesta Como mencionó el abogado antes la naturaleza de planificación por parte de cualquier inmigrante en particular depende de sus hechos y circunstancias actuales ¿Vienen aquí con asilo? Así que ¿Vienen aquí con asilo? ¿O vienen aquí con hogares, negocios, inversiones y fama en casa? Los inmigrantes con cuentas bancarias en el extranjero en su país de origen o en el extranjero deben tener en cuenta que deben presentar un formulario 114 anual ante el Financial Crimes Network informándoles todas sus tenencias de activos extranjeros al Tesoro de los Estados Unidos si el saldo de su cuenta bancaria extranjera es de 10 mil dólares o más en una sola cuenta o combinación de cuentas en cualquier momento durante el año El incumplimiento de la ley de secreto bancaria conlleva sanciones civiles y penales potencialmente severas al ser condenado Asimismo, estas cuentas deben ser divulgadas en la declaración anual de impuestos de los contribuyentes y esto es todo lo que el abogado va a decir sobre lo que se llama FBARS porque él ha escrito muchos blogs detallados en su página web y si gusta las puede encontrar ahí su página es www.cjacksonlaw.com Ahora mi pregunta ¿Está diciendo que hay alguna ley que requiere que las personas con cuentas bancarias en el extranjero paguen impuestos sobre el dinero en sus cuentas si la cuenta tiene un saldo superior a 10 mil dólares? La respuesta es que la ley de secreto bancario requiere que ciertas personas que incluyen a ciudadanos y residentes de Estados Unidos que sean propietarios o tengan autoridad designatoria sobre cuentas bancarias extranjeras individualmente o combinadas con saldos de 10 mil dólares o más en cualquier momento durante el año o calendario deben informar anualmente a la red de delitos financieros mediante la presencia oportuna del formulario 114 El formulario 114 no es un formulario de impuestos y no se presenta al IRS Ahora La ley tributaria de los Estados Unidos también requiere que los contribuyentes revelen sus activos en el extranjero que excedan aproximadamente los 50 mil dólares estadounidenses en su declaración anual de impuestos federales que se presenta ante la IRS Finalmente, los intereses dividendos o cualquier otro tipo de incremento de riquezas en tendencias de activos extranjeros están sujetos a impuestos federales de Estados Unidos Recuerde que el abogado ha dicho en numerosos blogs, podcasts y videos A lo largo de los años El código fiscal de Estados Unidos llega hasta los confines de la tierra Los ciudadanos de Estados Unidos los titulares de tarjeta verde y aquellos que cumplen con la prueba de presencia sustancial pagan impuestos en todo el mundo ingresos e ingresos sin importar donde se generen Un tratado tributario y otros matices tributarios que el abogado no va a discutir Los ciudadanos de Estados Unidos los titulares de tarjetas verdes y aquellos que cumplen con las pruebas de presencia sustancial pagan impuestos en todo el mundo sin importar en donde se generen Y definitivamente parece que ciertos inmigrantes que están pensando en mudarse a los Estados Unidos necesitan pensar en una planificación fiscal seria Tienen mucho que considerar especialmente si tienen riquezas y medios Y bueno, esas observaciones me llevan a mi pregunta final En términos generales ¿Qué tipo de cosas podría hacer un inmigrante antes de convertirse en residente fiscal de los Estados Unidos? Y estas son algunas de las cosas que un inmigrante podría considerar junto con sus consejeros y asesores de confianza antes de convertirse en residente fiscal de los Estados Unidos Primero, los inmigrantes podrían considerar hacer un inventario de los tipos de activos que poseen en su país de origen En segundo lugar, podrían considerar transferir activos a miembros de la familia en el hogar o transferir activos, fidecoismos, irrevocables o organizaciones benéficas o activos disolutos mediante a la venta u otras técnicas de protección de activos En tercer lugar, podrían considerar formas de aumentar la base de sus activos al valor junto de mercado Esto al menos podría disminuir las ganancias imponibles sobre activos mantenidos durante mucho tiempo con una base baja Cuarto, podrían considerar estrategias de aceleración de ingresos o estrategias de demora de pérdidas dependiente de todos los hechos y circunstancias Estos son simplemente principios generales que el abogado ha mencionado La protección de activos y la planificación fiscal depende de todos los hechos y circunstancias y de las metas y objetivos del inmigrante Un plan no sirve para todos y requiere asesoramiento y defensa individual Muchas gracias al abogado por esta presentación Una presentación completa e informativa sobre el tema Y nuestra pregunta de hoy fue ¿Cuándo debe un inmigrante a los Estados Unidos hacer una planificación fiscal antes de la inmigración? Y una vez más, esta presentación es palabra por palabra de la sesión de preguntas y respuestas que tuve con el abogado Jackson Si le gusta ver más videos como este puede suscribirse a nuestro canal y darle like a este video o también puede escuchar nuestros blogs en Apple perdón, también puede escuchar nuestros podcasts en Google, Spotify o donde sea que escuche sus podcasts y puede leer nuestro blog en www.cjacksonlaw.com Muchas gracias y adiós